Es natural que un cierto nivel de dolor y molestias ocurran luego de la intervención. Siendo esta un procedimiento de la cirugía plástica o no, reducir la intensidad del dolor puede ayudar al paciente a tener un proceso de recuperación más tranquilo. Realmente el dolor posterior a la cirugía plástica no es tan intenso como la mayoría de las personas tienden a creer. Además el cirujano plástico siempre prescribe analgésicos que le ayudarán a aliviarlos. Fuera de eso mantener ciertas posiciones corporales y evitar otros movimientos puede reducir significativamente las molestias. Acostarse completamente sobre su espalda por ejemplo no se recomienda ya que al levantarse de esa posición podría resultar en una molestia. Para asegurarse de tener una recuperación con solo un nivel moderado de dolor posoperatorio siga las recomendaciones de su cirujano.